Cuando la gobernadora inicia su gestión, dentro de todos los ejes que proponía en el tema de regularización de tierras y los programas que ya conocen como Mi Estritura en Derecho, no era menor el tema de las comisiones de fomento. Y es un pedido que, desde ya larga data, ustedes habitualmente me hacen en la dirección de tierras, que es esto, el tema de que la gente pueda acceder a su título de propiedad. Entonces, en todo este proceso, nosotros buscamos la manera más sencilla posible poder generar este derecho a los habitantes de las comisiones de fomento y que, como el resto de los reonelinos, puedan acceder a un título de propiedad. Detectamos que tenemos aproximadamente 1.250 casos en total entre todas las comisiones de fomento que pueden llegar a obtener su título de propiedad. Bueno, y en todo este proceso empezamos a ver con los distintos estamentos del Ministerio de Gobierno, con el apoyo también de la Secretaría Legal y Técnica, cómo podíamos avanzar con un programa o con un proyecto de ley para poder, como les decía recién, de la manera más sencilla posible, poder entregar títulos de propiedad. Entonces, lo que planteamos en el proyecto de ley que ustedes tienen ahí en las carpetas que les entregó Ramiro, es un régimen excepcional donde precisamente a quienes puedan demostrar, de acuerdo a los antecedentes que ya la Dirección de Tierras tiene, que tiene permisos otorgados de hace años, quienes puedan otorgar la posesión continua por un plazo mayor a 10 años de sus lotes, pueda quedar exceptuado de ese registro que establece la ley 1452 y del concurso público y que pueda acceder precisamente a la escritura traslativa de dominio. Es importante destacar que el proyecto prevé que todos los costos impositivos que tiene acarriado el otorgamiento de una escritura van a estar exentos, por lo cual va a ser gratuito, y que las escrituras se van a otorgar por intermedio de la escribanía de gobierno también, que es una parte del Ministerio de Gobierno y Comunidad. Gracias.